La UNCE será sede del próximo Rally Latinoamericano de Innovación 2024, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías en su sede Parque Industrial. Las temáticas que se van a tratar no solo van a ser tecnológicas, sino también son sociales, ambientales, así que es bastante amplio el espectro de las problemáticas. Decir que los estudiantes, una vez que terminen su innovación, tendrán que presentar un informe en un video que tenga como máximo dos minutos, y además un informe pautado en el cual va a figurar cuáles serían, digamos, la sustentabilidad del proyecto y el impacto social que pueden tener. El Rally Latinoamericano de Innovación va a premiar los tres primeros lugares a nivel internacional, y en ese sentido va a premiar en dos categorías, que son la de innovación y la de impacto social. La estructura de este Rally está previsto en tres niveles, a nivel local, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, por lo que se van a ir cumpliendo las evaluaciones en estas tres instancias, para lo cual se van a constituir jurados, tanto a nivel local como nacional e internacional. Esos jurados están compuestos por académicos, por empresarios, por profesionales que estén vinculados tanto a la cuestión de la innovación como a la ingeniería. Esto permite que participen alumnos de distintos países y por lo tanto de distintas culturas, distintas maneras de ver incluso los problemas que se les plantean a nivel de Latinoamérica. En el armado de los equipos tienen que tener en cuenta el tema de la multidisciplinaridad, básicamente.